Listo pues gente, entonces comenzamos con el stream del día de hoy. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. El día de hoy pues vamos a hacer a la waifu que todos han pedido ahí en Facebook, que había dejado una especie de mini encuesta. Y pues la gran mayoría escogió como top a Ganju, de la región de Liyue. Y hoy día pues vamos a estar haciendo un poco del dibujo de este personaje. Y vamos a pues estar terminando algunas cosillas y limpiando el dibujo también, porque ahorita está como muy sucio. Voy a limpiarlo un poco y después ya voy a pasar al pintado. En esta ocasión espero que sea pues una cosa de noche, algo así. Y pues acá va a estar este Ganju. Y acá va a estar este lirio de cristal, creo que se llama, este objeto. Ese objeto de acá, ahí va a estar. Sí, básicamente eso, ¿no? A ver, pues vamos a estar avanzando. Voy a dejar acá el yape y el plin. Por si es que quieren hacer alguna collaboration. Más que nada las zonas del borde, de los bordes. Entonces ahí es donde más hay que enfocarse. Porque eso es lo que va a dar la silueta al personaje. Acá va más así. Voy a dejar acá. Ahí también voy a hacer más detalles al rostro Pero ese ya cuando lo pintemos Pues se supone que el rostro es lo que debería tener Esta parte de acá abajo no la voy a detallar mucho Porque como va a estar Va a estar este También sin mucho detalle Puede quedar más o menos así Voy a detallar este de aquí Y voy a hacer algo con el cabello Y de ahí comienzo a pintarlo Como está quedando Y de ahí comienzo a pintarlo Y de ahí comienzo a pintarlo Y de ahí comienzo a pintarlo No está No está ¡Gracias! 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 Entonces, conmigo será pues hasta el día de mañana. Vamos a estar también con un stream a las 8 de la noche, posiblemente. Yo les estaré avisando. Y bueno, pues, conmigo será hasta mañana entonces. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y ya nos estamos viendo pues Chau chau, cuídense mucho